Se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Esta celebración nos ayuda a comprender el valor de la diversidad cultural y a mejorar la convivencia. El 5 de mayo de 2014, la Asamblea General de la ONU mantuvo una jornada de debate sobre la cultura y el desarrollo sostenible en el programa de desarrollo para después de 2015. Los oradores mostraron mediante testimonios y datos, como la cultura en cualquiera de sus múltiples manifestaciones, patrimonio cultural, sectores de producción creativa, turismo sostenible o instalaciones para actividades culturales, posibilita e impulsa las bases económicas, medioambientales y sociales del desarrollo sostenible. 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica. La Organización de las Naciones Unidas ha designado el 22 de mayo como un Día Internacional de la Diversidad Biológica para aumentar la comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con esta problemática. En diciembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el BIDB para conmemorar la fecha de adopción del texto del convenio sobre la diversidad biológica en ese día del año 1992. Es un concepto que hace referencia a la diversidad de organismos vivos que existen sobre el planeta. Abarca no solamente la diversidad de especies, o sea, cuántas especies de animales, plantas, hongos y microorganismos tenemos en la Tierra, sino que también hace referencia a la variabilidad genética que tienen todos estos organismos y además a la diversidad de ecosistemas que tenemos en todo el planeta. Bueno, la importancia de la biodiversidad y de celebrar esta instancia es un poco transmitir a la ciudadanía básicamente los temas que tienen que ver con su protección y conservación, relevarlo, dado que hoy día esta biodiversidad lamentablemente se ve amenazada por diferentes aspectos. Gracias. Gracias.